Queridos amigos, muy buenas noches. La verdad que estoy muy contento. Hoy día tenemos una noche muy especial. Tenemos la presencia de un doctor mexicano, el doctor Enrique Orozco. Es un doctor que tiene, bueno, está parte de la directiva de la Sociedad Ibero-Latinoamericana. Es muy partícipe dentro de la Sociedad Internacional de Trasplante de Cabello. Y la verdad, nos conocemos desde hace un tiempo ya, desde el 2017. Tuvimos una oportunidad de que nazca una amistad. Y bueno, me ha servido muchísimo. El doctor Orozco tiene muchísima experiencia dentro del campo de trasplante de cabello. Y bueno, Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Marco? De hecho, la verdad es que justo creo que es más amistad. Lo profesional, cuando hay amistad, se pasa a segundo término. Entonces, está padrísimo, qué bueno que lo tenemos. Pero me da gusto estar aquí contigo y poder departir estos minutos para que podamos discutir de lo que más amamos ambos, oye. Qué bonita es la cirugía capilar, ¿verdad, Enrique? Te puedo decir que es lo que más me apasiona en la vida. Después de mi esposa, que quede claro, porque si no se enoja. Eso sí es muy importante. Bueno, algo creo que sí se van a dar cuenta de por qué nos hemos hecho amigos, porque los dos somos iguales, creo. Los dos igual somos igual de fregados. Oye, Enrique, cuéntame, ¿cómo está todo por México? Pues no, es inevitable preguntar también cómo va la situación allá. Mira, la realidad es que depende a quién le preguntes. Yo siempre he dicho, si vamos por la cuestión política, todo está muy bien. La verdad, no hay COVID aquí. Aquí no hay COVID. Pero si me preguntas a mí y a la gente que está en la línea de batalla, estamos pasándola difícil. La realidad es que es complejo el momento que está pasando México. Pero creo que igual que todos los demás países, yo no me gusta meterme en política. Y puedo decirte que es una situación compleja para todo el mundo. No digo, tenemos, yo siempre agradezco a la vida que tengamos esta linda profesión que nos permite seguir trabajando en la mayoría de las ocasiones. Y, pues, sí se siente mal por la cantidad de personas que no tienen trabajo y que están sufriendo, ¿no? Ahí es donde realmente, pues, valoras lo que tienes y valoras lo que haces. Creo que nos ha ayudado este momento para reflexionar acerca de quiénes somos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Como sociedad y como individuos. Eso es verdad. Eso es verdad, Enrique. También, bueno, acá en el caso de nosotros, todos los médicos que trabajamos y el personal que trabaja en Procabel, estamos, bueno, muy agradecidos de la preferencia que tiene el público con nosotros. Sí, pues, y hay mucha gente que de verdad la está pasando muy mal y esperemos que, bueno, esta situación pronto, pronto termine y que podamos tener pronto una solución a este problema porque la verdad que creo que ya ha sido bastante y esperamos que pronto se solucione todo. Y cuéntame, Enrique, querido, ya yendo a nuestro punto, la verdad que esto es una reunión más de amigos que de profesionales, creo yo, pero es una oportunidad importante para poder hacer ciertas preguntas, ¿no? Y para poder entender también cómo es el mundo de la cirugía capilar dentro de la cirugía, dentro del quehacer de los cirujanos normalmente, ¿verdad? Cuéntame, Enrique, ¿desde cuándo tú llevas operando y más o menos en promedio cuántas cirugías llevas desde que iniciaste este mundo? Mira, ya llevo un buen rato. La realidad es que yo empecé como hobby. Sí, esto era mi pasatiempo. Yo era director médico en empresas farmacéuticas desde hace muchos años. Después empezó como un hobby, literal. O sea, empecé divirtiéndome con esto porque a mí el cabello me apasionaba y me apasionaba por cuestiones personales. Al igual que tú, creo que no somos de esas personas que van por el dinero, ¿sabes? O sea, somos personas que nos tienen que apasionar lo que hacemos para que realmente funcione. Y es una cuestión que hemos decidido en su momento, mi esposa y yo, pues hacerlo con todas las ganas del mundo, ¿no? Entonces, te digo, empezó como hace más de 10 años ya como una cuestión de hobby. Empiezo a hacerlo de forma profesional, más o menos cerca de 10, 9 años, no recuerdo la fecha exacta. Y empiezo a agarrar cada vez más gusto, más gusto. Empiezo a dejar todo de lado, de andar viajando como director médico por el mundo, Barcelona, la India, o sea, viajaba por todos lados. Pase a decir lo que quiero realmente estar establecido, disfrutar mi vida de otra manera, ¿no? Y hacer otra vez clínica, que es de las cosas que más me encantan y más me gusta ver, o sea, disfrutar del paciente. Entonces, empiezo así y la realidad es que llevo, pues nada más multiplica más o menos 350 casos por los primeros 8 años y después multiplícalos así un montonal, pues, ¿no? No tengo el número exacto, más o menos hicimos cálculos de la clínica, cuánto lleva, más o menos lleva 6,000, 7,000 casos en promedio. Somos una de las clínicas que más ha operado a nivel mundial, te puedo decir. Estamos muy orgullosos por eso. Yo no voy a hacer mi comercial como tú, Marco, que... Desde clínica, Adreo, les ofrecemos, pero aquí estamos. La realidad es que si estoy platicando contigo, y sí lo quiero dejar bien claro, es porque sé que en Perú tú eres una fregonería, como le decimos en México, una chingonería con lesiones en México. Eres una persona muy, muy, muy profesional y no estaría platicando contigo si no fuera así, eres gran amigo. Hemos inclusive debatido acerca de cómo se hace bien un trasplante, ¿sabes? Porque la moda, la moda te permite que tú percibas esto como algo para hacer porque está de moda, justo. O sea, porque es una tendencia, ¿sabes? Es un trending, como le llaman la banda millennial. Pero la realidad es que podemos, creo que tú y yo lo hemos analizado y es una cuestión más de que si te apasiona o no te apasiona, vas a obtener los resultados. Lo platicábamos en algún momento con tu esposa, con mi esposa, y creo que somos muy de la misma idea, los cuatro y tu equipo también de profesionistas médicos, sobre la importancia de que realmente el paciente se sienta atendido, pero que además tenga los resultados y si por algo llega a pasar, porque todos sabemos que hay casos, ¿no? Y hay casos complejos y hay casos, o sea, sabemos que cada paciente es un mundo que te puede hacerle una solución a tu paciente. O sea, eso creo que es lo más importante de todo y que al final, yo te lo he dicho, a mí me gusta tomar riesgos, ¿no? Yo opero youtubers, o opero famosos, o opero, y a veces soy muy criticado porque nadie más, o sea, muchos no lo hacen, ¿no? Es como, ay, ¿para qué lo hago? Sí, así es. Pero a mí me... Acá, disculpa que te interruba, Enrique, pero acá hay dos puntos importantes, ¿no? O sea, tú me has dicho, primero, primero, el más importante es que tú tienes que dar una solución al paciente, ¿no? No generarle un problema mayor, ¿no? Ese es el primer punto y como para acordarme y no olvidarme, es que, como tú me dices, ¿no? Tú operas famosos, operas youtubers, y yo trato de hacer algo similar, y quiero aclarar, y quiero quedarme en estos dos puntos, ¿no? Hace poco, lamentablemente, he visto, ni siquiera, ni siquiera ha sido una imagen que, o sea, el paciente me mandó una imagen de verdad terrible, una imagen que para él era promocionada, o sea, él es promocionado por una clínica como unos resultados exitosos, y te digo, con todo eso, el muchacho tiene veintitantos años, y de tener una frente normal, una frente totalmente normal para un muchacho de su edad, oye, no te miento, Enrique, se le hicieron así, ese es su frente, ese es su frente, así, o sea, el muchacho creo que tiene algo de cuatro centímetros de frente, ¿no? Y ahí uno se pone a pensar, ¿no? O sea, ¿qué lleva a...? Porque ni siquiera, él me dice, doctor, yo fui y me dijeron qué podían hacer, y eso me dijeron que esto lo podían hacer, a mí me pareció espectacular, obviamente, porque estaba, se ve bonito, se ve de moda, ¿no? Pero... Quiero ser reggaetonero, te dijo. Exacto, exacto, o sea, es, no, o sea, y ahí uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué pudo estar pasando por la cabeza de ese profesional para hacer algo de este tipo, ¿no? Y ahí se me ocurren dos cosas, o verdaderamente, no sé, pues, no sé absolutamente nada, o de repente, no sé, pues, soy un innovador y quiero probar cosas nuevas con otros pacientes, sabiendo que absolutamente, sabiendo, o sea, que, como dice, mientras más sé, siento que menos sé, porque al principio, de repente, uno se puede atrever a hacer cosas que después se da cuenta que era una locura, pero me deja, me deja de verdad un gran sin sabor, sobre todo, ¿no? No por mí, ni siquiera por el médico, ¿no? Por el paciente, Enrique. Exacto. ¿Qué va a ser este muchacho cuando tenga 50 años con una franja de pelo acá en la frente? Mira, lo acabas de decir bien, el que nada sabe, nada teme. Todos cuando empezamos a no saber nada, hacemos todo así. O sea, es inercia. Yo creo que la base de todo esto es la cuestión, uno, la experiencia que puedas llegar a tener, que tú ya la tienes, que yo ya la tengo, que además la hemos cultivado, ¿sabes? Pero hay dos cuestiones importantes en estos casos. Uno, la expectativa del paciente, y dos, la asesoría del médico. Exacto. Y creo que tú y yo, tú y yo lo entendemos perfecto, ¿no? O sea, el paciente puede tener expectativas altísimas y le puede tener, oye, yo, mira, es que a mí me han dicho que son cuatro dedos y sus dedos tienen una micromano, ¿no? Entonces, sus cuatro dedos llegan aquí, ¿no? Entonces, la realidad es que eso no existe, eso no es cierto. Y algo que tú y yo hemos desarrollado mucho es este feeling sensitivo hacia el arte. Yo siempre he dicho que, a ver, el trasplante capilar es una cuestión artística, ¿sabes? Y es una cuestión importante que sepan todos los pacientes. El médico no está, mira, un chango, y no es por menospreciarnos a ti y a mí, un chango, si lo entrenas, lo va a saber hacer, ¿sabes? O sea, la realidad es que es una cuestión técnica, que aprendiéndola la puedes repetir de forma constante. La diferencia entre un chango y nosotros, los profesionistas que nos dedicamos realmente a esto. El pelo, el pelo, no, ahí está, mozo. Eso, veme, 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 digo, la verdad es que cabello, bárbato, la diferencia entre nosotros y este, vamos a decirle poco profesional, es la asesoría y la realidad que tú, o sea, que tú le puedas transmitir al paciente con todo lo que tú sabes, con todo lo que hemos aprendido. ¿Cuánto nos ha costado? Nada más te voy a decir cuánto. Déjate en los años. ¿Cuánto nos ha costado en económico ir a aprender? Porque tú eres de las personas más activas, al igual que yo, para ir a, vamos a Tailandia, vámonos a 12, y estamos de un lado para otro porque nos interesa realmente el aprendizaje. Porque no queremos ser, ¿sabes? Como este típico médico de, voy a comprar la cosa esta que hace como un láser y me hace una línea perfecta y yo nada más marco sobre eso. Así es. Ellos somos más de aprender, realmente de observar, de aprender sobre errores de otros, de otros que también lo han hecho. Y al final, como bien lo decías, es una cuestión de sensibilizar al paciente y que el paciente entienda que eso no es lo correcto. Uno. Dos, que no siempre va a tener esa edad, o sea, porque tú ya sabes, el niño de 25, 26, 27 años, no siempre va a tener 25, 26, 27. Va a tener 60. Lo sabemos los dos. Lo sabemos los dos. Exactamente. Entonces, y más porque tú y yo ya no tenemos 25, 26 y 27. Tú y yo tenemos trasplante de cabello, no sé si lo sepa tu gente, pero tú y yo tenemos trasplante de cabello y al final del día, eso es natural. Esa frente que tienes amplia, grandota, eso es lo bonito. No acepto lo que acabas de decir. No acepto lo que acabas de decir. Yo soy totalmente natural, así que continuemos con lo que estamos hablando. Pero a lo que vamos es que al final del día yo te puedo decir, realmente tú y yo tenemos la responsabilidad que es algo que un técnico no les pueda, por ejemplo, y eso es algo importante que el paciente entienda. Una persona profesional en el... ¿Por qué crees que pagan más por ir conmigo que por ir con mucha gente aquí? Aquí en México hay gente más barata, hay gente... Yo cobro, yo creo que soy en tarifa de Enrique Orozco, es la tarifa más cara de México. ¿Por qué pagan más por operarse directamente conmigo? Porque saben lo que les voy a ofrecer, saben la calidad técnica que tengo y como te lo dije, yo no puedo garantizar nunca ningún resultado médico y es algo que los pacientes, ya todo el mundo quiere que les garanticemos, ¿no? Así es. Entiendo que para el marketing es bellísimo, el marketing es la cosa más hermosa porque todo es perfecto. Pero lo que yo no te puedo decir es que un paciente que no se cuida... O sea, tenemos tres cosas. O sea, nosotros, nuestra técnica, tenemos al paciente con todas sus bemoles y cosas buenas que pueda tener. Así es. Y tenemos, por otro lado, el metabolismo del paciente. Si nosotros a las tres las ponemos juntitas y son perfectas, nos va a dar un resultado del 100%. Pero si la técnica falla, tenemos un 33% menos, que puede ser un 100% menos porque no va a funcionar todo lo demás. ¿Qué pasa? O sea, si el paciente falla, seguramente se disminuye. Lo que nosotros hacemos, tenemos que saber entender al paciente, es que depende de él, de nosotros y de su metabolismo el resultado final. Pero, pero, la decisión del diseño es de él y de nosotros. Yo cuando... Exactamente. cuando ya se platicó en consulta y logramos decirle, oye, mira, esto es lo que yo te recomiendo porque te juro que te va a querrir y necea, y necea, y necea, y necea, y él quiere hacérsela conmigo, le digo, ahora le va, te voy a imprimir tus fotografías, tú me firmas una hojita de que tienes, tú estás decidiendo tu diseño, yo te estoy recomendando que no hagas ese diseño y sobre eso trabajamos, con gusto lo hacemos. Pero sí tiene que entender el paciente que la cuestión... Pero hay cosas que no se pueden hacer. Ah, no, claro, fuera de límites, yo nunca operaría, ¿no? Imagínate, ¿no? No, eso, eso, por ejemplo, lo he hecho, fíjate, y llevo muchos años en esto. Cuando empiezas, te quieres comer al mundo. O sea, quien te venga lo operas, o sea, no pasa nada, ¿no? Y tú y yo lo sabemos y todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos. A ver, tengo tres pacientes al mes y me llega un cuarto, bueno, venga, no me importa de lo que tenga que hacerle. La verdad es que cuando vas teniendo más experiencia y más años, te das cuenta que las cosas que hiciste mal te pueden repercutir mucho en la vida, ¿sabes? O sea, al final del día, esa decisión tonta de decir, ah, le voy a dejar cuatro porque el paciente lo quiere. Muchas veces, tú lo sabes, Marco, muchas veces no es decisión del médico, es el mismo paciente que después culpa al médico porque lo hizo el médico, ¿no? Entonces, si tienes razón, hay cosas que nosotros ya no hacemos. O sea que, a ver, eso no es ni estético ni es natural, ¿no? Y ni siquiera es algo realizable, pues. Cuando llegamos a ese punto donde ninguna de las tres se cumple, decidimos no operar, ¿no? Porque al final del día, y tú lo sabes, te pondría más en riesgo tanto tu nombre como el respeto de tu técnica, ¿no? Por supuesto. Mira, creo que algo muy importante y de verdad que creo que tengo mucha suerte en poder decirlo y creo que también tú lo debes de sentir así, es que hemos llegado al punto en que podemos decirle no a un paciente, ¿me entiendes? O sea, a mí nadie me va a forzar, ningún paciente, y me va a forzar a que de repente se le haga algo que no está bien para él, ¿no? Yo trato, te juro que trato en todos los puntos de explicar desde por qué se produce la miniaturización del cabello, qué está pasando, para que el paciente entienda, por qué es importante la medicación, eso todos los médicos que trabajamos acá en Procabel lo enfatizamos muchísimo en la consulta y sobre todo el tratamiento que el paciente debe tener para, no para el pelo, ¿no? Ya sabemos que es para evitar que todo este proceso de calvicie continúe, pero ya he llegado y me ha pasado con dos o tres pacientes que específicamente querían algo en donde yo no me sentía para nada cómodo, yo sabía que les iba a quedar mal y pues he tenido que decirles que no porque no estamos ahorita como tú me dices, ¿no? Como al principio de repente que te quieres comer el mundo y quieres hacer todo, ¿no? Ahorita tenemos felizmente la experiencia, tenemos la capacidad, tenemos los pacientes también para poder decir, ¿sabes qué? No, no te puedo operar, ¿me entiendes? y es más, te recomiendo que si esa es tu idea mejor no te operes porque el problema va a ser peor, ¿no? Y uno trata de, porque como vienen pacientes, uno tiene imágenes también, trata de apoyarse en esas imágenes para que el paciente entienda, si a pesar de todo lo que se le dice no entiende, lamentablemente uno se tiene que negar, ¿no? Y eso no es malo tampoco. Ahí hay... Perdón que te interrumpa, pero ahí, ¿recuerdas hace rato que yo te decía cuando me piden algún cambio y yo los hago imprimir, es de un centímetro, ¿no? malo mucho, es un milímetro, tres milímetros, cuando piden algo que está fuera de, la realidad es que, mira, los principios básicos de la medicina se siguen aplicando para cuestiones estéticas y el primo no no chere, el primo no no chere, primero no dañar al paciente y primero no dañar a su estética y emocionalmente, ahí es donde nosotros tenemos que basarnos, ¿no? Entonces, uno es beneficiencia del paciente, recuerda que las, digo, yo siempre he dicho, ¿no? Me baso y me rijo sobre los principios básicos de la medicina, beneficencia para el paciente y primo no no chere, si logramos eso, entonces, tú sabes que me sonrío porque pensamos igual, Enrique, pensamos igual, me gusta mucho, yo también, tengo muchos colegas, ¿no? Tú sabes, yo soy cirujano de carrera, ¿no? De especialidad, muchos colegas cirujanos, ¿no? Que me dicen, oye, te la llevas fácil, ¿no? Y que debe ser muy facilito hacerlo, primero que no es sencillo hacerlo, y segundo, lo más importante es que miran, tú harás cualquier cosa, lo que te pide el paciente, ¿no? Y bueno, lo que yo les comento siempre es que no, no se hace lo que quiere el paciente, le digo, tú cuando operas una vesícula no tienes criterios, sí, tú cuando operas un colon, por ejemplo, no tienes criterios, o cuando vas a hacer cualquier otro procedimiento no tienes criterios, y bueno, acá también existen criterios, y hay que mantener esos criterios para que uno haga una buena cirugía, primero no hacer daño, hace, la semana pasada, por ejemplo, un paciente, que muchacho tenía un pelo muy, muy largo, muy bonito, la verdad sedoso el hombre, pero tenía acá unas entradas muy profundas, a él no le molestaban las entradas profundas, él solamente, lo que pasa es que quería un pequeño detallito nada más como para formar esas entraditas y que se vean parejitas, ¿ok? entonces me dijo, doctor, ¿eso se puede hacer? Sí, le dije, por supuesto, o sea, las entradas no son el problema, ¿no? Y es más, desde el punto que yo te estoy marcando hacia arriba, todo lo que tú quieras, de ahí hacia abajo sí vamos a tener discusiones y de repente vamos, voy a decirte que no, porque hay criterios para poder hacer, de ahí hacia arriba se puede hacer, se puede tener la facilidad de hacerlo y de ahí hacia abajo como que no es tan sencillo, hay que cuidarlo más, mira, la realidad es que, bueno, bien lo dijiste, ¿no? Hay que tener ética y mira, yo siempre he creído que si actúa y que obra bien, bien le va, esa es la realidad, la ética médica es algo que funciona para la vida, ¿no? Pero la bioética es como algo que nos debe regir y más en esto de la cuestión estética, las decisiones que tomamos creo que siempre deben de ser pensadas y planeadas y yo te puedo decir, dentro de esta carrera que hemos hecho, mucha gente menosprecia, ¿no? Y ahora ya no tanto, porque económicamente nos va bien, pero la realidad es que de inicio, de inicio, imagínate, primeros lugares de la carrera, te vas moviendo y doctorado, maestría, especialidad, haces de todo un poco y la gente critica mucho tu movimiento, ya no lineal, ¿sabes? hacia lo que ellos esperan, sino movimiento lateral, hacia algo que te gusta, que seguramente... Si vas en especialidades, si vas en maestría, si vas en maestría, estoy operando cabello. Exacto, ¿qué onda? ¿Eres estilista? Oye, pero si tú estudiabas bastante, dicen, si tú eres muy estudioso, ¿no? Entonces, sí, ¿sabes? Saca de onda un poco el que te digan, oye, después de ser grandioso te volviste estilista o hairdresser, como dicen los gringos, la realidad es que, mira, a mí ya no me afecta al principio, yo empecé hace muchísimos años, y al principio duele, ¿no? Duele porque tú como cirujano y tú me lo podrás decir, es pasarte de las vesículas al cabello, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y te quitó caché médico. Por ahí me encontré un colega y un amigo que me decía, oye, pasaste de salvar vidas a hacer cortes de pelo, me dijo, y de verdad que, imagínate, ¿no? Imagínate, en ese momento me sentí un poco mal, ¿no? Pero la verdad que, no creas, o sea, yo tengo, la mayoría de pacientes que viene por cabello, y eso está probado en estudios de, de estudios de, de esa zona del cuerpo, ¿no? Parte psiquiátrica y todo, parte emocional, la mayoría vienen muy afectados emocionalmente, ¿no? Entonces, y no te imaginas, hace, hace poco he operado y justamente te iba, te iba preguntando, preguntar esto en sí, de cuál ha sido uno de los casos que más te ha gustado, y bueno, hace, hace poco, yo te cuento, hace unos cinco meses aproximadamente, operamos un paciente que, imagínate, se había de niñito, a los tres años, se quemó, ¿ok? Tuvo una reunión en su casa, la olla de agua se cayó, y él le cayó todo el cuerpo y se quemó toda la parte frontal, o sea, él no tenía este pelito acá adelante, ¿no? El señor tiene 64 años, ahorita creo que ha cumplido 65, y me dice que si bien lo ha superado, si bien él tiene su familia, obviamente de niño tuvo problemas, porque tú sabes que los niños, quieras o no son crueles, se ha peleado en el colegio porque estuvo en un colegio nacional, o sea, una vida que él, él la lleva muy orgulloso porque siempre la llevó en alto y pudo salir adelante a pesar de no tener cabello en esa zona y obviamente tener una cicatriz, pero siempre fue su sueño hacerse un trasplante de cabello, ¿no? y debido a la pandemia, debido a que no tiene que trabajar de forma presencial, de manera remota, decidió hacerse la técnica FUE, en donde se tiene que rapar, imagínate, él llevaba el pelito de atrás hacia adelante para cubrir, ¿no? De queso Oaxaca le decimos en México. ¿Cómo, cómo? De queso Oaxaca le decimos en México, que se hacen, hay un queso que es así, exactamente. Exactamente, y ahorita el señor tiene cinco meses y tú no sabes, Enrique, la satisfacción que pudo sentir yo al ver a ese paciente. El pelito le está creciendo de manera espectacular, está cubierto en un prácticamente un ochenta, casi noventa por ciento lo que en un momento no tuvo nada de cabello, y yo me siento orgulloso, feliz cada vez que lo veo, él está feliz también y de verdad, para mí, eso es una satisfacción importante, eso es salvar una vida también, ¿me entiendes? O sea, eso es darle, darle la alegría a un paciente que durante mucho tiempo tenía su vida completa, se sentía bien, pero quedaba ese pequeño puntito de no darse el gusto de repente, de tal vez un día no usar gorrito, de no tener el pelo largo porque quería llevarlo corto, ¿no? Eso para mí es importante y eso me cambia la vida sinceramente. Yo te voy a contar y qué bueno que lo mencionas, mira, la realidad es que el hablar de los pacientes famosos, los políticos, todo lo que a ti y a mí nos da renombre, fama y fortuna, ¿no? Eso es padre, está interesante, yo te puedo decir, es lo que me hace que mi Facebook tenga más likes, ¿no? Está padrísimo, pero la realidad, la realidad es que las cosas que nos llenan y estoy seguro que así lo piensas por lo que acabas de comentar no son esas. O sea, la verdad es que el sentirme orgulloso porque salía en una portada de revista, el sentirme orgulloso porque salía en un programa, eso lo pude haber hecho bailando y poniéndome bubis, ¿sabes? O sea, la realidad es que yo espero más de mí, espero más de mí y por eso desarrollamos hace tres años más o menos una fundación que se llama Fundación Andreo que lo que hacemos es que nosotros operamos gratuito a todos los niños, todos los niños que vengan y me digan oye, tuvo una cicatriz de nacimiento, bueno, le tuvieron que hacer una cirugía, tiene una cicatriz que lo ha traumado durante su proceso de crecimiento, le hacemos cirugía. Hace cuatro días porque la gente sabe que tenemos la fundación, llegó un paciente que me dije, su abuelita se puso a llorar con una de mis doctoras y me fue a ver la doctora y me dijo, oye, le dije, ya sabes que no se cobran, o sea, de las ventajas que tenemos de poder ganar dinero con la gente que lo paga es que nosotros podemos cubrir los gastos de un niño que tuvo un detalle de, se le adhirió la placenta al nacimiento y tuvo desprendimiento de cuero cabelludo. Entonces, en esos procesos, pues imagínate, el niño está traumadísimo, le vamos a hacer una reducción con mi equipo plástico y vamos a hacer toda la parte de la trasplante capilar. Entonces, ese tipo de cosas y yo estoy seguro que lo vives. Nosotros hacemos ese tipo de cosas pro bono, la misma fundación apoya toda la cuestión del labio paladar hendido, operamos labio paladar hendido con mi equipo de plástica y la verdad es que eso, eso, te estoy sincero, es lo que me llena. O sea, todo lo demás, para todo lo demás, como decimos aquí en México, existe el dinero, ¿no? Pero esas son de las cuestiones que no te puede dar. Eso es lo que el dinero no puede comprar. Exacto, eso no tiene precio. Exactamente. Entonces, yo creo que al final del día nuestra profesión y quiero llegar al segundo punto es muy importante. Mira, yo cuando estudié medicina, mi sueño era, mi papá es epiléptico y mi sueño era ser neurociruján porque yo quería encontrar la cura de la epilepsia por medio de la cirugía, ¿no? Suena muy fancy, suena muy bien, muy nice. cuando yo tenía mis dudas, ¿sabes? Todavía hasta hace cuatro o cinco años de tomar el camino correcto, puede que el dinero esté bien, pero al final la idea de que, de que sabes, de esto me llena, no sé, hablé con una amiga china de la sociedad internacional y ella es neurocirujana y ¿sabes qué? Me dijo, tomaste la mejor decisión. Yo me pasé de neurocirugía a cabello porque me gusta ver a mis pacientes contentos, porque mis pacientes tienen un resultado que yo puedo ser comprobable y porque mis pacientes van a estar agradecidos contigo porque les cambiaste la vida y tanto vale que le salves la vida a un paciente por medio de una cuestión quirúrgica, médica o demás, como que le salves la vida a pacientes que me lo han dicho, estuve a punto de suicidarme y decidí no hacerlo porque esto me cambió la vida, me dio confianza, me dio seguridad y me hace sentir como nunca me había sentido o como tiene mucho tiempo que no se me sentía, ¿no? Entonces, el valor realmente de la vida, acuérdate que ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué tanto vale que te mueras por COVID o que te mueras por depresión? Las dos son muerte al final, ¿sabes? Entonces, el valor de la vida es más allá que la cuestión física y yo creo que la cuestión emocional, el psique del ser humano tiene un valor que a veces no calculamos, ¿sabes? Y que a veces no entendemos, pero ese valor te da lo que eres tú, lo que soy yo y lo que al final del día nos permite seguir creciendo como humanidad, como seres humanos. Yo la verdad es que al final te puedo decir que me siento orgulloso de lo que hacemos. Creo que no me siento ni menos ni creo que lo debamos de, ¿sabes? A veces hasta digo me siento más orgulloso de hacer esta cosa tan bella porque cambio vidas. O sea, de verdad, todos los días me levanto diciendo cambio una vida, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi manera de verlo. probablemente habrá algunos que no estén tan de acuerdo. Seguro. Es que de hecho hay porque tienen, tú sabes que hay muchos colegas, muchos amigos que tienen el pensamiento de eso, yo terminé mi carrera, hago mi especialidad, continúo, soy un maestro en mi especialidad y opero las cosas más difíciles que puedo encontrar dentro de mi carrera y ahí queda. Bueno, pero, y soy reconocido por eso, ¿no? Pero nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Operamos lo más difícil que nos puede venir dentro de nuestra especialidad a lo que nos estamos dedicando ahora y lo hacemos con el corazón y así como ese profesional se prepara para y se capacita para poder hacer una cirugía, por ejemplo, ¿no? Una neurocirugía, una cirugía corazón abierto, nosotros también nos capacitamos y ponemos absolutamente todo de nosotros y nuestro equipo hace lo mismo para que obviamente ese paciente quede satisfecho. Es algo... Y ahora Marco, déjame comentar hay algo importante y creo que te pasa seguramente en tu país y solo quiero puntualizarte, perdóname que no te deje de terminar la idea, pero se me va a olvidar. Para mí es muy importante que tanto en Perú, en todos lados como en México conozcan que realmente tú y yo somos personas diferentes al común de... Y te lo digo así abiertamente porque he platicado contigo porque desde el día uno que te conocí en ese aeropuerto y platicábamos y platicábamos y platicábamos, ¿no? Acerca de nuestros intereses, descubrimos que no somos personas de tomar un curso de un fin de semana como la mayoría que hace cabello, sinceramente, y empezar a hacerlo, ¿no? O sea, nosotros, a ver, teníamos que profesionalizar la situación, ¿sabes? Entonces, tú y yo estoy certificado, tú buscaste estar en las sociedades, o sea, cada persona y ahí es donde entra y por eso cobramos diferente tú y yo a muchos otros, ¿sabes? O sea, al final del día porque respetamos nuestra profesión, porque también sabemos lo que nos ha costado y porque sabemos lo que sabemos. Dicen muchas que no cobras por lo que haces sino por lo que sabes hacer. Nosotros creo que cobramos menos por lo que sabemos hacer todavía porque somos, de verdad, y te lo digo sinceramente, ¿eh? Ajá. No, no, o sea, disculpa que te interrumpa también, somos igualitos. Adelante, por favor, por favor. tú sabes que yo soy consciente, mira, en el Perú nosotros no somos ni los más caros, vamos a ser sinceros, ni los más baratos, ¿ok? Creo que estamos en el rango justo de lo que se cobra para los resultados que nosotros tenemos, ¿ok? Para las capacitaciones que hacemos, para la realidad peruana también, vamos a ser sinceros, ¿no? Pero mucha gente no lo entiende, ¿no? Mucha gente, creo que Latinoamérica está muy acostumbrada al regateo, ¿no? Al que, oye, pero si este me lo hace más barato, ¿por qué tú me estás cobrando más, ¿no? Bueno, y te juro que se lo digo al paciente con la mayor amabilidad posible, señor, usted al final es el que decide, ¿no? Si usted cree que debe ir a esta persona que le cobra más barato, se siente bien yendo ahí porque le cobra más barato, cree que va a tener un buen resultado y a pesar de que le cobra más barato, señor, hágalo. O sea, eso no es motivo, ¿no? No porque usted me diga que alguien más tiene un precio más accesible, yo le voy a cobrar más barato. Y ojo, no estoy, esto tampoco es un tema de que, oye, estás pensando en el dinero, en el dinero, en el dinero, no es así, o sea, es un trabajo especial, es un trabajo dentro de todo de la parte estética, es una cirugía que dura un montón de tiempo, que lleva bastante trabajo de realizar, como te digo, o sea, muchos goleas creen que me la llevo fácil, pero no es así, a mis pacientes cuando estoy ahí operando, digo, y la gente cree que me la llevo fácil, o sea, cree que de repente yo entro y digo, muchachos, listos a operar, cuídense, adiós, no, o sea, yo estoy metido ahí en sala de operaciones con mi paciente, yo hago la cirugía, en el caso, bueno, que le toque la C donde estamos, donde yo opero, o sea, es muy importante que el paciente entienda que se cobra no por lo que, sino por lo que uno sabe, ¿no? O sea, y todos los médicos que capacitamos dentro de Procabel siguen la misma línea, ¿no? O sea, obviamente todos tienen, están escalando e intentan, obviamente, acceder a la sociedad internacional, en algún momento definitivamente todos tienen que ser certificados también por el American Board, o sea, es muy importante todos los pasos que hay que seguir, y ahora que recuerdo me quedó el punto, por ejemplo, de los artistas, de los políticos, esa gente que uno conoce y que opera y que sabe que tú la has operado, ¿no? Muchos me dicen, oye, este, ¿por qué operas esa gente, no? Porque sí, o sea, verdaderamente es gente que uno lo puede tener, lo tiene en mente, sabe que tiene un problema de calvicie de muchos años y al verlo después con un montón de pelo, ¿no? Obviamente te vas a dar cuenta que el procedimiento es exitoso, ¿no? Tenemos pacientes, por ejemplo, en nuestro caso tenemos modelos que no son muy conocidos, sí, por ejemplo, hace la semana pasada hemos operado a un muchacho que ganó un concurso justamente que hicimos nosotros porque vimos que el reclamo popular era, oye, deberían hacerlo gratis, deberían hacerlo para, ok, dijimos, bueno, hagámoslo gratis, hagámoslo gratis, dijimos, vamos a hacer un concurso y mira, te cuento una, una infidencia, dije, vamos a hacer un concurso para ofrecer el que quiera ser este modelo nuestro, o sea, que preste su testimonio, que se muestre después de la cirugía, este, se lo hacemos gratis, ¿no? Que, que entre a un concurso que nos cuente por qué desea hacerse un trasplante y lo hacemos gratis. ¿Qué me respondía la gente? Oye, se pasaron, ¿quién te va, quién va a querer, este, participar, ¿no? Este, cualquiera lo hace gratis, así nomás, en fin. Entonces. Te cuento algo bonito, fíjate que la gente cuando empieza a valorar lo que haces, y eso es algo que he aprendido también con los años, los pacientes que yo tengo como testimoniales, y tú lo has visto en YouTube, todos, ellos me lo dijeron, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Estoy tan contento con mi resultado que yo no les he ofrecido nada, todos los que pagaron, pagaron, hicieron su cirugía, pasaron por el mismo proceso, los actores que he tenido lo pagaron, pasaron por el mismo proceso y son personas que han estado muy agradecidas. A veces, a veces en Latinoamérica no somos suficientemente agradecidos, porque no necesitas regalarle la cirugía para que la persona acepte que tu trabajo fue bueno, ¿no? Y es como si me dijeras, la realidad es que, ¿por qué das un testimonial para decir que Disney está increíble, pero no puedes decir que un médico hizo un buen trabajo? Entonces, yo creo que ahí es donde, la verdad es que, mira, yo siempre les pongo las cuestiones de la valoración de la vida, y por eso te hablaba hace rato del psique, ¿no? Cuando nosotros valoramos y luego me dicen, es que es muy cara tu cirugía. Ah, bueno, y la pantalla 8K que te acabas de comprar, que cuesta, vamos a ponerlo en pesos, 249 mil pesos, que serían más o menos como 12 mil dólares, esa no te dolió, esa no te dolió pagarla. La pagaste, la hizo un técnico en China, que además no tiene nada que ver con tu país, te la mandaron. Cuando llegó aquí, duró seis meses tu gusto de los 12 mil dólares, porque a los seis meses ya costaba seis mil y luego a los 12 meses ya costaba tres mil y tu pantalla que costaba 12 mil dólares en dos años cuesta un dólar. Entonces, la realidad es que cuando nosotros hacemos ese comparativo y tú dices, una cirugía no te quita, nunca va bajando. O sea, un trasplante de cabello, yo te puedo decir, este, este, este cabellito es trasplante y me ha dado más. O sea, siempre es hacia arriba, ¿sabes? O sea, este me da, me da. Entonces, cuando tú me dices, oye, valoras el iPhone, ¿no? En un general, pero no valoras tu cabello, algo que te va a perdurar para siempre, no lo valoras al mismo precio que un pinche aparato electrónico. Entonces, ahí es donde yo siempre les explico, no me puedes, alguien que piensa de esa manera, ni siquiera es prospecto como paciente para mí, ¿sabes? Porque al final no valora mi trabajo porque valora más una cuestión que es irrelevante para la vida real. O sea, sinceramente, ¿no? Entonces, esos son los detalles que yo creo que hay que concientizar a los pacientes. Te digo, en Latinoamérica, como bien decías, somos regateadores, no nos gusta pagar, si les das barato, te exigen más. O sea, entonces, es algo que mi equipo lo sabe y mi equipo, yo siempre les digo, a ver, entendamos, hagamos entender al paciente por qué están pagando y si no estamos haciendo entender al paciente por qué están pagando, quiere decir que los que estamos hallando somos nosotros, te soy sincero. Claro. Porque al final del día, el costo de la cirugía, tú lo sabes, ¿cuánto te costaron tus equipos? ¿Cuánto te ha costado estar pagando la clínica? ¿Cuánto te ha costado? La gente solo ve que tú estás ahí, ay, doctor, pero si usted nada más está y yo le estoy pagando a usted por lo que, no, 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 discúlpame, yo le pago un equipo de enfermería que me ha costado ocho años desarrollar, el mismo equipo, nunca ha cambiado, el mismo equipo lleva ocho años, el mismo equipo lleva tanto, ¿sabes? Los equipos que ocupo cada vez que sale algo nuevo y tú eres igual que yo, compramos el equipo más nuevo, compramos el nuevo iPhone del cabello, ¿no? Entonces, al final del día es lo que la gente no percibe, que tú no me estás pagando por hacerte un mal, un malash, como le llaman, ¿no? Esta cosa del vallash, no sé cómo se llama, el vallash, esa cosa del cabello, yo no te estoy poniendo tinte, ¿sabes? O sea, yo no te estoy poniendo tinte, yo te estoy cambiando la perspectiva de ti mismo, pues, y eso es lo que hay que hacerle entender, ¿no? Claro, muchos pacientes dicen, doctor, pero la peluca me sale más barato, bueno, pero a la peluca, o sea, con la peluca, si estás de repente, o sea, la peluca te va a sudar, o sea, la peluca no la vas a recortar y te va a volver a crecer, es tan satisfactorio, es tan satisfactorio, y tú lo debes saber, yo no porque lo mío es natural, pero tú lo debes saber, es tan satisfactorio volver a tener cabello en donde no tenías, o sea, donde tú te veías con calvicie, volver a tener cabello, salir de la ducha, peinarte, tirarte los pelos hacia atrás, es tan satisfactorio, aún no lo haces sentir tan bien, que te aseguro que jamás en la vida se me hubiera ocurrido hacerlo en donde yo no tengo confianza, que por cierto, este, bueno, ya que estamos, ya por cierto, a mí no operó Raquel, ¿no? Entonces, y bueno, ya que lo estamos diciendo, ya pues tendré que poner mi caso, ya voy a poder, para que vean cómo era antes, fíjate, déjame, justo esa, déjame tomarlo, porque yo nunca, ¿sabes por qué no aparece mi caso en internet? Porque no me gusta vender desde la emoción, y siempre se los digo a los pacientes, a mí no me gusta venir y decirte, mira cómo me quedó de bien, ¿no? O sea, mira qué feliz soy, porque tú es verde desde la emoción, y yo sé que lo has hecho así, o sea, has querido guardar esto, porque es como para ti, no lo hacemos con el afán, y si no, pues ya hubiéramos sacado un video, mírenme antes y después, pero el punto es, el punto es más bien como el respeto, a que el paciente tome su decisión, creo que como le decías hace rato, creo que es lo más importante, que él sepa, yo siempre les digo, vete a 30 clínicas, si después de ir a 30 clínicas, y las visitaste todas, y preguntaste, te decidiste por nosotros, entonces confía plenamente ya, o sea, ya déjate ir como, aquí decimos como gordo en tobogán, ¿no? Para que puedas irte derechito, entonces, exactamente, o sea, lo que necesitamos es eso, ¿no? Que la gente entienda que, de verdad, yo estoy seguro que pueden visitar todas las clínicas de Perú, y vas a convencer al 90% de los pacientes, porque la calidad de conocimientos, técnica y todo ello que tú tienes, es superior a ese 90% de las clínicas, ¿no? Entonces, pues sinceramente, por eso, ¿no? Y lo digo con todo el cariño, y con todo, yo sé cómo trabajan ustedes, y al igual que yo puedo hablar por, por el trabajo de mi equipo, ¿no? Yo también puedo hablar por el de ustedes, que es increíble, y conozco tu compromiso, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte donde los pacientes tienen que aprender a valorar también, como te digo, que el costo de la cirugía no se da, no es un costo elevado nada más porque tú y yo queremos, es porque la realidad es que los implanters o las agujas o ta, ta, cuesta, y ese costo al final, mientras mejor quieres el resultado, lamentablemente, más va a costar porque así es la vida, ¿no? O sea, entonces, pero es parte de tener que hacer esto, ¿no? Y al final del día... Estás pagando experiencia también, ¿no? Estás pagando experiencia. O sea, ahora, no sé si te ha pasado a ti, Enrique, pero, por ejemplo, cuando, cuando empecé a tomar esto mucho más seriamente, que fue más o menos el año que nos conocemos, que fue en el año 2017, ¿no? Y empecé a sacar... Y en ese tiempo empecé a ver mucho más pacientes y empecé a sacar casos de pacientes que se habían operado conmigo. No sé si te había pasado, o bueno, me pasaba antes a mí, es que todos los pacientes que venían me decían, doctor, pero tengo miedo porque yo sé, porque mi familia me ha dicho que esto queda siempre mal, ¿no? Que queda como pelito de muñeca, que queda muy separado y que no se ve natural. Entonces, ahora me pasa lo contrario, ¿no? O sea, lo que ha sucedido, creo que al tener tanto éxito nosotros en nuestras cirugías, es que eso ha cambiado. Entonces, ahora la gente no cree que todos quedan mal. La gente cree que todos quedan bien. Entonces, eso es algo que yo he analizado con todo mi equipo, y es bueno, es bueno porque si nosotros mostramos tantos casos, si tenemos tantos pacientes y tantos testimonios muy buenos, es porque nos lo hemos ganado con el esfuerzo y la capacitación es nuestras, y la experiencia de la cantidad de pacientes que hemos operado, ¿no? Pero la gente cree que de repente el que está empezando, y que obviamente todo el mundo tiene derecho a empezar, no lo digo, no digo con ningún afán de nada. O sea, la gente cree que el que está empezando de repente puede tener el mismo resultado de alguien o de un centro que tiene ya experiencia y bastan muchos pacientes en su haber, ¿no? Entonces, no sé si te pasa eso a ti. Fíjate que, obviamente, a ver, vamos a ser sinceros. La cuestión es, tú pones un puesto de naranjas que empieza a vender, y entonces el de enfrente va a poner un puesto de naranjas, y el de al lado va a poner un puesto de naranjas, y el que te criticaba, porque hacías cuestiones de cabello, va a poner un puesto de naranjas, cabrón. Entonces, cuando tú me preguntas si eso es un problema, para los chinos es un problema, para nosotros es un problema, para todo el mundo es un problema, porque todo lo que es exitoso, la gente lo busca replicar. Lo que no cambia, lo que no cambia, es cuando tú buscas algo de calidad. ¿Y por qué siguen comprando otra vez el iPhone? ¿Por qué siguen comprando Mac? ¿No? O sea, ¿por qué la siguen comprando? Porque al final del día es una cuestión garantizada, que por lo menos, si va a tener sus fallas, va a tener uno de cada mil, va a fallar, porque puede pasar, porque como te lo decía, no somos infalibles. Yo estoy de acuerdo contigo. El 99% de mis pacientes viene de recomendación. El otro 1% viene de internet y demás. ¿Qué pasa? Si tú agarras y confías en que tu trabajo es correcto, la gente va a seguir llegando. Pero lo que sí puedes, nunca puedes dejar de tener en cuenta, uno, es no ser soberbio, siempre se tiene que aprender algo. Y dos, por supuesto, es que somos infalibles. Digo, no somos infalibles, perdón. Y la infalibilidad, o sea, tú pensar que eres, no eres Dios, pues ni tú ni yo somos dioses. Y hay casos donde, por más que tú y yo lo hagamos bien, no te van a decir, y se van a ir a la playa mañana. Así es. Y hay casos donde tú y yo no vamos a saber, y no se van a poner el tratamiento que les pediste que se pudieran, para que se pusieran, para que el tratamiento fijara cada vez mejor. Y yo creo que ese es un punto importante, este marco, que les dejamos claro, que también depende de los dos. O sea, es una cuestión de, porque claro, tú y yo tenemos casos espectaculares, y como te dije, yo me arriesgo, no me arriesgo, y saco videos, y hago cosas. Claro, va a haber casos donde, de muchos casos, de tantos casos, mira, yo siempre he dicho en medicina, y creo que lo sabes, el único que no tiene complicaciones, el único que no tiene casos malos, es el que no opera. El que no opera. Y operamos tantos casos, tú y yo, uno que otro va a salir mal, o sea, tampoco creamos, hacemos creer a la gente que eso es perfecto, pero lo que sí te puedo decir, es que tienen que buscar un centro como tú y como yo, no te estoy diciendo que contigo y conmigo, porque la gente piensa que quieres venderle, yo no te estoy vendiendo nada, yo ya tengo suficientes pacientes y llegan solos, pero lo que quiero que entiendan la gente, sí, claro, pero lo que quiero que entiendan la gente, es que busques un centro donde la calidad esté demostrada por años, que realmente tengan, o sea, hay clínicas que yo veo, y no voy a decir nombres, nada más porque no me gusta quemar cosas, pero la realidad es que ves clínicas que salieron ayer, expertos en trasplante, los número uno en trasplante, en los mejores en trasplante capilar, igualito, es el primer caso que operaron, y expertos en trasplante caiga, ¿sabes qué pasa? todos tienen derecho a empezar, claro, todos tienen derecho a empezar, pero no de esa forma, ¿no? O sea, creo que tú y yo hemos empezado como la mayoría de cirujanos, está, empieza, o sea, hace un curso, ¿sabe? O sea, se capacita lo más que puede, y comienza con un familiar, ¿no? Tío, ¿sabes qué? Estoy empezando con esto, como amigo, ¿no? ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, pero no de frente, hacerlo con un paciente, y encima cobrarle, ¿no? O sea, no, no está bien, ¿no? no está bien, entonces, en estos, quiere decir, este, Enrique, que tú has tenido alguna vez algún paciente insatisfecho. Claro, digo, al final del día yo no puedo decir, y a ver, sería una mentira, mira, a mí, cuando algún amigo, y lo tenemos en común, y no voy a, también no voy a decir nombres, pero tenemos algo de amigos que dicen, yo jamás he tenido un caso, mira, ese me está mintiendo, no le creo. Claro. O sea, porque cualquier persona que haya operado, sabe que no eres Dios, pues, o sea, sabe que hay, a ver, si te llega un paciente que tú no sabes que tiene, que tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, y lo operas, porque no había manera, o era un caso subclínico, no va a pegar, no va a fijar ese cabello, y por más que tú hayas hecho bien las cosas, no podemos mentirle al paciente, el paciente no es tonto, y yo creo que es algo importante decirle, tengo pacientes que, por ejemplo, hicimos una barba, ¿no? que fue muy famosa, y me preguntan, oye, ¿qué problema hubo con esa barba, ¿no? O sea, la verdad es que técnicamente se hizo lo que siempre se hace, pero existen casos donde existe un detalle como rosácea, ¿no? que te cambia toda la dinámica de la jugada del implante, y entonces, los cabellos no tienen la dirección que tú esperabas, bla, 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 y eso al final del día, claro, a ver, tú puedes decirme, es que no hiciste los estudios correctos, que no sé qué, no es cierto, nadie lo iba a hacer, o sea, nadie lo iba a hacer, tú hiciste lo que creíste correcto en el momento, y para el paciente, y lo platicaste, cuando supiste que teníamos esta situación, lo platicas con el paciente, se lo dices, oye, va a pasar esto, pues existe esta posibilidad, no pasa nada, ¿por qué crees que no tengo una demanda, no tengo una queja, no tengo, porque se platica con el paciente y se les explica, y se les dice, mira. Eso es importante, ¿no? Eso es importante, la comunicación, la comunicación con el paciente, o sea, yo creo que debe ser plena, antes, durante y después del trasplante también, obviamente, los pacientes deben tener la chance de, de tener el número del médico, para que hagan las consultas, ¿no? De, de, de necesarias, porque a mí me sorprende mucho, que pacientes que se han operado, en otros centros muy conocidos, muy respetados, y que tienen muy buenos casos también, pero que por ejemplo, el médico nunca le respondía, o sea, ni siquiera tenían el número, y ni siquiera le respondían los, los mails, ¿no? O sea, para mí eso es algo, pero obviamente, estás buscando que el paciente, de alguna u otra forma, si es que no va bien, tengas un problema, ¿no? O sea, los problemas se solucionan en el camino, como van surgiendo, ¿no? Y como tú dices, todos, todos han tenido problemas, no se puede decir, o sea, jamás en la vida, jamás en la vida, ustedes van a escuchar, obviamente, ni, ni de tu boca, ni, ni de la mía, decirle a un paciente que sí, yo te garantizo absolutamente al cien por ciento, que tú vas a quedar súper bien, o sea, no, es imposible, ¿no? O sea, definitivamente, uno que otro paciente puede tener, tal vez, no mal, sino un resultado no tan vistoso. No lo que esperábamos al final, no lo que esperabas tú. no lo que esperábamos. Yo te voy a decir algo, a veces, el paciente está contento, el paciente superó sus expectativas, y yo, Enrique Orozco, me siento inconforme, yo me siento inconforme, no me gustó su resultado, ¿no? Entonces, es una cuestión también personal, pero esas son personas como tú y como yo, que tenemos un compromiso real, no solo por el hecho de hacer el trasplante, sino por el paciente, porque, ¿sabes? Yo intento pensar, y siempre les digo a mi equipo, oye, piensa como si fuera tu papá, piensa como si fuera tu hermano. Exacto. O sea, yo no quisiera que trataran a mi papá como lo, como tratan mal a algunos pacientes que yo he visto, ¿no? A veces, y yo te lo voy a decir, caes en la soberbia de decir, en algún, hace muchos años me pasaba, que yo justo, No sabes, empiezas a ser como famoso, y empiezas a hacer cosas, y la gente te ve, y bla, bla, y te haces cosas en tu cabeza, o sea, tú solito piensas que ya estás del otro lado. Ya, 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 te quise tener humildad, y decir, me falta mucho para aprender, siempre aprendo algo, siempre tengo algo que, algo que ver de alguien más, o sea, créeme, yo he aprendido de ti, Marco, y tú has aprendido de mí, y he aprendido de gente que tiene lo mejor y menos tiempo que yo, haciéndolo, y no me importa, o sea, el punto es ser abiertos para decir, oye, oye, Mano, lo está haciendo muy bien, a ver cómo lo está haciendo, ¿qué, qué sabes? Sí, tú sabes, tú sabes, Mano, tú sabes que cuando, cuando en, en, en cierta reunión que tuvimos luego de la sociedad, de la reunión de la sociedad belloamericana, tuvimos una reunión muy bonita, en una de camaradería, con gente muy importante también dentro de los, del trasplante de cabello, ¿no? Y me atreví en ese momento a decirle a ese, a este, a este personaje muy importante con, muchas clínicas dentro de, de, de Sudamérica y de Europa, ¿no? Este, oye, te puedo dar un consejo, ¿no? Y él me, él no me respondió nada, me respondió alguien más que estaba al costado, me dijo, pero escúchame, ¿tú qué consejo le puedes dar a él si él tiene como 50 clínicas en, en todo el mundo, ¿no? O sea, como, yo me quedé callado, inmediatamente, obviamente respondió, pero no, espérate, siempre se aprende de todos y en, y en todo momento. Obviamente le di mi consejo en ese momento, ¿no? Pero ya, pero por lo menos. No, 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 aunque, aunque tú sabes, aunque tú sabes, creo que sí, porque, porque, bueno, esa clínica ya, ya cerró acá en Perú, ¿no? Pero tú sabes que yo, ya sé, claramente sé quién. Pero, pero tú sabes que yo, yo creo que sí, yo creo, en ese momento le di un consejo muy bueno, en ese momento le di un consejo muy bueno, que creo que si él hubiera prestado atención, y si hubiera hecho caso, yo estoy seguro que todavía la franquicia seguiría acá, y bueno, seguirían siendo exitosos como lo son en todas las partes donde ellos están, ¿no? Pero a lo que iba es que esta persona que metió su cuchara, como decimos acá, y que dijo, no, tú que le vas a enseñar, o sea, yo ya sabía que esa persona se va a quedar en donde, en donde está, ¿no? Porque si, si él, si él cree que yo no le puedo enseñar a alguien más, obviamente él también va a querer que nadie más le puede enseñar a él, y que no puede aprender nadie más de nadie más, o sea, de alguien más, ¿no? Entonces, en fin, creo que tú y yo somos diferentes, la, la idea de, 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 de tener y de juntarse con gente así como tú, este, Enrique, yo creo que para nosotros como empresa nos, nos revaloriza, nos da mucho, o sea, tener, tener un apoyo, porque si bien somos, somos amigos, este, definitivamente, cuando hay algún caso complejo, yo lo he comentado alguna vez contigo, te he hecho la consulta, al igual que yo, yo cuando, cuando, porque sé que sabes, ¿no? Este, yo lo, yo lo he comentado, y la verdad es que me encanta este debate que hacemos incluso con tu esposa, ¿no? De donde, oye, ¿cómo ves este caso? Somos, pero tú y yo somos humildes, Marco, o sea, hay una diferencia importante con la mayoría de los que hacen estas cosas, que sí podemos decir, oye, tengo dudas, ¿no? Ayúdame, échame, ¿qué opinas de esto, ¿no? Y eso es algo bueno. No sé todo, ¿no? No sé todo. O sea, lo que, lo que quiero que quede claro, por ejemplo, es como siempre leo a los pacientes, mira, no se podrá dar una garantía al 100%, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué crees que nosotros sacamos pacientes en el antes, durante y después, ¿no? Porque sabemos que, obviamente, del 95% o 98% de pacientes va a ir súper bien, ¿me entiendes? O sea, si tú haces las cosas correctas, trabajas con las cantidades correctas y de la forma correcta, todo va bien, ¿no? Entonces, es por eso que, pero no te puedo decir que contigo vaya a ir exactamente bien, como van con todos, porque cada paciente es un mundo especial. Obviamente, la mayoría van muy bien, claro que sí, pero cada paciente es un mundo especial y... No, y como te lo dije al principio, yo creo, Marco, que es más bien nada más, como lo platiqué desde así, desde el inicio, es darle solución al paciente. Si algo en el proceso no es como debería de ser, o como tú y yo pensamos que debería de estar, empezar a ver una solución para el paciente y que no se sienta nunca, nunca solo. ¿Sabes? Esa es la parte vital. Eso es importante, eso es importantísimo. Yo creo que tenemos la facilidad de, incluso en algún momento nos ha tocado pacientes que, que obviamente no quedan satisfechos y, bueno, le digo, o sea, no tengo ningún problema. Mira, tú no estás satisfecho, la verdad que yo tampoco estoy, así que vamos, vamos a hacer algo para solucionarlo. Y se acabó, o sea, no, no necesito porque, como tú dices, él, de repente él puede quedar muy satisfecho, pero tal vez yo no tanto, ¿no? Y dentro de todo es, es lo que la gente ve, es el trabajo de uno, ¿no? Si tú ves a tu familiar que ha tenido un resultado excelente, le vas a preguntar, oye, ¿quién te lo hizo, no? Porque, o si ves a tu amigo con un resultado excelente, ¿quién te lo hizo? Porque yo quiero ir allá. Nosotros, dentro de, de la clínica, si bien he dicho, bueno, que el peruano es muy regateador, todo, también existe la gente que verdaderamente valora muchísimo el trabajo, y valora muchísimo el buen trabajo, y cuando, cuando termina el procedimiento, al verse, al ver el cambio tan grande que produce, desde ya salir con la cantidad de unidades foliculares que nosotros trabajamos, y que tú también haces, de verdad que no tiene precio, porque la gente es, que va verdaderamente, y que se opera con nosotros, agradece el procedimiento, agradece, y obviamente dice, claro, pues doctor, o sea, estas doce horas que han estado trabajando, no son, no son gratis, ¿no? Y obviamente, sí, yo entiendo, y ahora sé, que el haberle hecho caso, el haber elegido, el haber elegido ustedes, y haberme hecho la cirugía con ustedes, ha valido la pena, ¿no? Sí, fíjate que, yo creo que lo más reconfortante, es cuando, bueno, a nosotros les encanta el ambiente que tenemos en quirófano, aquí albureamos mucho, hablamos con doble sentido, y todo el tiempo estamos divirtiéndonos, intento que el ambiente sea agradable, ¿verdad? Pero la realidad es que el paciente que se vaya satisfecho, desde el que sale, ayer me dice un paciente, oye, no me importa cómo vaya a quedar mi resultado, la atención fue increíble, entonces, la realidad es que, digo, yo sé que le va a ir bien, y la realidad es que quiero que le vaya increíble, y le va a ir increíble, pero, ¿sabes? Esa sensación de, la verdad es que nos esforzamos, ¿no? Nos esforzamos, hay veces, y tú lo sabes, te digo, por eso, cada vez vas aprendiendo y revalorando cosas, ¿no? Yo había veces que estaba tan cansado, que ya ni hablaba con el paciente, que ya, o sea, y vuelves a decir, neta, esto es lo que quiero, o sea, de verdad, quiero, quiero ser un autómata, acerca de poner cabello, y no, pues entonces revalorar otra vez, tengo un paciente, porque, ¿por qué me lo he ganado? ¿Por qué cada vez voy creciendo más? Porque, porque tengo ese valor humano, que tú y yo tenemos, y que algunos de nuestros compañeros, y bueno, la mayoría de los compañeros que, que están en el mismo ambiente tienen, y eso es lo que la gente espera, ¿sabes? O sea, al final, tú y yo no compramos, o sea, comprar una Coca-Cola es diferente, porque vas por un producto, cuando vas a comprar un servicio, hasta el día de hoy, vas por lo que te produce ese servicio, tú vas a comprar un café en Starbucks, y me decía, tengo de hecho un comentario por ahí en Google, que me puso un paciente, y me encantó, y lo amé, y te juro que fue así de, ya, mi vida está hecha, me puso ahí, es la primera vez, que yo siento, una experiencia como Starbucks, en una cuestión médica, ¿sabes? Para mí, eso fue, estoy en Disney, cabrón, o sea, soy Disney, y de eso se trata la vida también, sinceramente, ¿no? Entonces, la realidad es que... Es muy bonito cuando uno siente esto de los pacientes, y esta reciprocidad, esta confianza que puede tener uno con todos los pacientes que tratamos, obviamente, y no lo hacemos porque somos, no sé, acá decimos sobones, o porque quiero que el paciente diga, no, lo hacemos porque así somos nosotros, ¿no? O sea, es nuestra forma de comportarnos, y es nuestra forma de ser lo más transparente posible con los pacientes, porque esa transparencia creo que para nosotros es importante, y no solamente la transparencia antes, cuando hace la consulta, durante, cuando se quede, sino el después, porque es difícil la espera para un paciente, ¿no? O sea, hay que tener esa confianza con el médico, saber de que lo que me está diciendo el médico, este médico no me está mintiendo, sino me está diciendo la verdad, él sabe lo que dice, o sea, porque hay, siempre va a haber dudas cuando uno tiene los avances, ¿verdad? Dime, tú, tú, cómo tratas de generar esta confianza con el paciente, o, o, o cómo haces para que el paciente verdaderamente sienta que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Mira, te voy a decir, la realidad es que el equipo que tengo es una belleza, yo, yo no veo muchos pacientes de valoración, eso es lo que te da, esas son las ventajas de tener los años que tengo haciendo esto, este, pero la realidad mi equipo, mi equipo es un amor, o sea, la verdad es que buscan siempre que el paciente, cuando me toca a mí verlos también, me, yo veo mucho VIP, la realidad es que el paciente lo que busca es entender el proceso, o sea, que de verdad le digas, yo, yo se los he dicho muchas veces, a ver, aquí te voy a decir la verdad, no te voy a decir lo que quieres escuchar, y es muy diferente lo que quieres escuchar, porque tú quieres escuchar cosas buenas todo el tiempo, y yo te voy a decir lo bueno, lo malo y lo feo, ¿sale? Sobre eso tú tendrás que definir, y la gente aquí, mi gente está entrenada, para decirle a la gente la realidad del proceso, o sea, qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Te va a doler? Pues sí, la anestesia. Qué bonito de escuchar a alguien que piense mal que nosotros, de verdad, qué bonito, qué bonito. Pues sí, Marco, así es. Y dime, a ver, ¿cuándo, con tus pacientes, ¿en qué tiempo comienzan a ver los resultados normalmente, Enrique? Mira, la realidad es que eso es algo que no me encanta decir, porque todos son variables, o sea, y es que la gente cuando ve en internet, y tú lo sabes, el marketing es nuestro peor enemigo, luego me dicen, ¿ya viste el de, no voy a decir nombres, el de Frey algo? Y entonces lo ves y, ajá, y no manches, ¿viste qué bien le fue? Y que no sé qué. Sí, lo que no ponen ahí es que lleva cuatro cirugías sobre la misma zona, y que no le salió inmediatamente el cabello, esa es la realidad, muchas veces. O ese cabello le fue increíble, por eso yo pongo siempre, justo con lo que decías, no se lo pongo cuando le pongo los puntitos, porque eso es muy fácil, le pones ahí un montón de hoyos, le haces un montón de agujeritos, y parece que está tupidísimo el cabello. Así es. Lo que a mí me gusta es que el paciente cuente su experiencia real, y por eso todos mis testimoniales van más dirigidos a la sensación que el paciente le generó. Normalmente hablan mucho de mí, porque soy amigo de ellos, ¿sabes? Me volví amigo de muchos de ellos. Entonces, si tú me preguntas así, la pregunta otra vez directa, pregúntame, porque se me fue ya con esta plática. ¿En cuánto tiempo tuve este resultado? ¿En cuánto tiempo realmente vemos el resultado? Yo lo normal y que siempre le explico al paciente es, cuatro a seis meses empiezas a ver un resultado inicial, hay pacientes, y en mi caso más, así que casi quería llorar, llegó a los diez, once meses, empezó a salirle el cabello, y le salió hasta los dieciocho, y yo estaba llorando con él, y te juro que yo así de no puede ser. El mío a los nueve, el mío a los nueve. Ah, pues mira, a los nueve empezó. A los nueve empezó. Es lo que te digo, es lo que te digo, y son casos que tú te frustras, entonces, yo siempre les explico, a ver, puede pasar, no te estreses, siempre, por eso estoy, y si algo falla aquí voy a estar, ¿sabes? O sea, no pasa nada, pero lo que tienes que entender es que entre los cuatro, los seis meses, puede, puede que empieces a ver el resultado, y después de eso, va a empezar un resultado constante, ¿no? Para que lo logres. Cuando no vemos esto, hay que estar más al pendiente, y hay que entender que el paciente tiene que estar, bueno, déjate el paciente, tú tienes que estar más cercano al paciente, para saber que algo está fallando, o que algo en su proceso está más lento, ¿no? Digo, también hay gente de crecimiento muy lento, entonces no pasa nada, pero como decíamos, comunicación, comunicación, comunicación con el paciente, ¿no? Exacto, la comunicación es básica y fundamental, si tú no comunicas con el paciente, el paciente a los tres meses te va a empezar a llamar, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Como me pasó alguna vez, como me pasó alguna vez, me dijo, ¿sabes qué? Mi familia me ha dicho que tú me has estafado, tres meses, y lo estoy empezando a creer, porque me pusiste un montón de pelo, yo vi, y después todo se me ha caído, y mira, no crees, se han pasado tres meses, paciencia, le digo, paciencia, nada más. A mí me gusta decirles, que te vas a ver, te vas a ver peor, entre el uno, y el cuatro, así que no me des lata, durante todo ese proceso, porque vas a odiarme, y con las mujeres, no sé si te ha pasado, pero con las mujeres, es diez meses peor, o sea, la mujer normalmente tiende a ser, tiende a ser estrés folicular, posterior a la cirugía, entonces, pierde un poco más de cabello, tiene percepción de pérdida mayor, y entonces te odian, a mí hubo una paciente, que yo le dije, mira, te vas a salir entre los seis, y los ocho meses, te vas a empezar a salir, porque las mujeres es más tardado, me vas a odiar, pero después me vas a amar, te juro, esa fue la historia. Te odio, te odio y te amó. Me odio y me amó, después, ahora ya quiere casarse conmigo, no sé qué, pero ya estoy casado, ¿no? Esa es la realidad. Oye, y después de la cirugía, ¿tú qué consejos puedes darle a los pacientes para que tengan esta paciencia, o qué consejos puedes darle, luego justo de una cirugía de cabello? Pues mira, uno que yo creo que se lo hagan donde confíen, esa es la principal, porque entonces, si el paciente te entiende, que vas a tardar este tiempo, y se lo dices tú, con toda la claridad del mundo, ya no va a tener esta intranquilidad que mencionabas hace rato, de, ya me vas, ya me tiene que salir, me tiene que salir. Entonces, con esa tranquilidad y paciencia, el paciente va a estar feliz durante el proceso. La segunda, es que para este proceso, deje de pensar en todo lo que le hiciste. O sea, porque si solo está pensando en eso, y la obsesión, es la madre de todos los novicios, pero casi, entonces, la obsesión, claro, pero la obsesión, la realidad es que, es la madre de todo lo malo que pueda venir, porque te empiezas a ver, oye, me falta un pelo acá, me falta un pelo acá, todavía no me sale, bla, bla. Entonces, yo siempre les he dicho, mira, tengo un paciente que es actor, que no voy a decir su nombre, aunque sí lo podría decir, pero me cae muy bien, y no quiero quemarlo aquí. Y le decía, oye, querido, sale, sale en este, me caigo de risa, de Televisa, vaya, ya sé que ven mucho Televisa. Este, y este cuate me decía, oye, se me cayó un cacho de cabello donde no me hiciste nada. Ajá. Sí, se llama estrés folicular, puede ser secundario a la cirugía, y qué pasa, que lo que tú hiciste, es que estás demasiado estresado solo pensando en esto, y este estrés no nos ayuda para el proceso. Así es. Entonces, si tú no te permites que el proceso sane, haga lo que tiene que hacer, y estás estresado todo el tiempo, recuerden que el cabello es sensible al estrés. O sea, si tú de por sí le aumentas más estrés, yo siempre les pongo el ejemplo, y ese me encanta, fíjate, cuando tú vas a una, tú cambias de trabajo, y estás en un trabajo, y luego te vas a otro, y llegas, los primeros tres meses son horribles, no conoces a nadie, no sabes hacer el trabajo, es tu jefe, te odia, porque no sabes hacer el trabajo, ¿sabes? El cabello funciona igual, y los de al lado se estresan, porque piensan que les vas a quitar su trabajo, y entonces no funcionan. ¿Qué pasa aquí? Pues yo les digo, mira papá, piensa que estás entrando a un trabajo nuevo, tu folículo es el nuevo trabajador, y está estresando a los de alrededor, y él está estresado, así que déjalo vivir. Buena, buena. Déjalo vivir, déjalo ser. Esa es una analogía que me encanta, porque la gente lo entiende, te lo juro, es algo muy bueno. Qué bonito, qué bonito, Enrique, bueno, mira, Enrique, la verdad que ha sido un gusto, yo seguiría conversando contigo, dos horas, tres. Sí, la verdad que cada vez que nos encontramos, bueno, cuando había la oportunidad de encontrarnos en los congresos, era una charla pues interminable, ya nuestras señoras, creo que se aburrían, hasta no olvidaban solos. Porque la verdad que es siempre muy gratificante conversar con un amigo, Enrique, y sobre todo con un profesional tan capaz como tú. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista con nosotros. Sé que tus tiempos son muy ajustados, muy, muy ajustados, y te agradezco de verdad que hayas hecho este pequeño espacio para poder respondernos, para que los peruanos también conozcan quién es el doctor Enrique Orozco, para que sepan de todas maneras que Enrique Orozco es amigo de Procabel, y obviamente siempre, siempre tenemos cualquier consulta, y él nos puede resolver y nos puede ayudar con todo lo que, tanto temas amicales, como temas profesionales. Así que yo te agradezco muchísimo tus palabras, por favor, unas palabras finales para todos nuestros amigos peruanos que nos han visto a través de nuestras redes. Mira, antes que nada, sí quiero agradecer a todos los que nos están viendo y los que nos han visto. La realidad es que yo siempre he creído que en Latinoamérica somos un mismo lugar, somos hermanos del mismo sufrimiento, y el mismo amor de pa' todo. Entonces, cada vez, como lo decías, que me encuentro contigo, es volver a ver un hermano, ¿sabes? Entonces, así los veo a los peruanos, me encanta, excepto a Laura Bozzo, todos los demás son bienvenidos en mi casa. Pero la realidad es que yo, yo mira dos cosas. Creo que es un excelente lugar y tu centro, y no estoy diciendo por quedar bien contigo, no sé, ese tipo de persona. Tú me conoces cuando digo las cosas, las digo directas, ¿no? lo sé, lo sé, lo sé. Tú me has escuchado decírselo en su cara a personas que no lo hacen bien, y tú eres de las personas que pueden tener la confianza, todas las personas que vayan contigo, que van a estar satisfechas con el resultado. Y como decíamos, si no, de todas más se los vas a resolver como sea, ¿sale? Entonces, a lo que voy es, es algo importante que decidan bien con quién se lo van a hacer, que confíen plenamente en su médico, que una vez que tomen esa decisión, confíen plenamente, de verdad, vayan así, tranquilos, y que escogen ese tipo de experiencias, ¿sabes? donde la gente realmente está, está enfocada. Mi frase, de hecho, todo mi eslogan siempre es pasión por el cabello, y todos se burlan en mi casa. Amo el cabello, o sea, amo el cabello. Es mi vida, es mi pasión, llevo años haciéndolo, y eso es algo que me ha dado de comer, me ha dado satisfacciones, y lo voy a seguir haciendo hasta que pueda, sinceramente es algo que no cambiaría. Hoy te puedo decir que yo podría ya no operar, así te lo digo. Así es, claro, claro, por supuesto. Opero diario, de lunes a domingo, porque para mí, es la satisfacción más grande, sinceramente. Entonces, sé que sea igual tu caso, te agradezco la entrevista, la verdad es que fue un placer, como siempre, platicar contigo, y pues aquí estamos, ¿sale? Para lo que se necesite, y crean, tengan toda la confianza, cualquier cosa que se nos complique, lo vamos a platicar, y yo siempre estaré para apoyar desde aquí, ¿sale? Entonces, un abrazote, saludos a tus cosas. Muchas gracias Enrique, muchísimas gracias, que te vaya muy bien, estamos en contacto. Hasta luego, que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo, gracias, gracias. Chau chau. Chau chau. Chau chau.